Amigos, esto que estáis a punto de presenciar es una de las mayores sobradas que he visto yo en Dokkan Battle en mucho, muchísimo tiempo Vamos a darle un poquito de caña a todo esto, como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás no os olvidéis de dejar ahí un pedazo de like o flama, suscribiros al canal Y demás, todas estas cositas que veis del Genshin es porque estamos haciendo un directo sponsorizado Si os lo queréis descargar pues lo tenéis por ahí y demás, lo que tenéis es cuenta nueva desde el móvil, rango 6, tal, tal, bueno, que no es el caso, ¿vale? Eh, la movida gente, lo vamos a intentar emular, ¿vale? Lo vamos a intentar emular, es literalmente reventar la Punch Machine, en plan de matar la Punch Machine No sé cuánto tiempo le habrá tomado a este man hacer esto, pero de verdad es una completa locura gente, siéntense y disfruten Porque de verdad no tiene absolutamente ningún tipo de sentido Gohan transformado, turno número 2, tiene al Android 16 para que se pueda transformar Tiene por aquí también al Goku Super Saiyan que le activa todos los links Doble Golden Freezer para el Nuke Eh, Chaoman SSR que me lo he hecho Rainbow para que pueda tirar adicional superataque, ¿vale? En plan de Chaoman SSR y me imagino que Full Power Freezer sin eleza para poder hacer el máximo de daño, ¿vale? Pues Disfruten, ¿eh gente? De verdad Links al 10, ¿vale? Se han tirado los ítems, como veis Full item Ardos por ahí, no se da ítems de crítico ni nada por el estilo Creo que el Gohan tiene alguna pasiva ahí con los críticos y tal, ¿no? Si no recuerdo mal, o los adicionales Mirar esto de gente que es una auténtica locura, ¿eh? De verdad 213 millones Y 159 millones Y el adicional, pues bueno, de 4 millones No, 48, ¿no? Son 48, sí son 48 Acaba de tirar un básico de 48 millones No tiene sentido, ¿vale? Como veis, no tiene absolutamente ningún tipo de sentido Tenemos 6 tries para probar y hacer esto, ¿vale? Yo os animo desde casa a que lo probéis también Porque creo que esto es algo guapo Si alguien puede, pues eso, grabarse con el móvil Postearlo ya sea en el Discord, en Twitter Subirlo a YouTube y ponerlo, yo qué sé, poner el enlace Si ponéis un enlace, el bot de YouTube lo quitará Pero bueno, yo al menos lo podré ver Y puedo permitir ese comentario y demás Si alguien lo quiere hacer, esto es una completa locura, ¿vale, gente? O sea, esto es de las cosas más locas que he visto yo jamás en Dokkan Battle Esto lo he visto, obviamente, con el... ¿Os acordáis del glitch este del modo avión, no? Pues sé que mucha gente lo hizo con el glitch del modo avión y demás Pero claro, esto es real Esto es 100% verídico, gente Entonces, es una locura, ¿vale? Esto es del usuario este de Twitter Aimon Arua... Un japonés, ¿vale, gente? No sé, de verdad, cuánto tiempo llevará probando esto La verdad, no tengo ni la menor idea de cuánto tiempo Tiene que estar probando con esto Es obviamente la Punch Machine con ítems, ¿vale? No es la Punch Machine en plan de Oh, sí, tranquilito ¿Vale? Me voy a poner por aquí los ítems que está utilizando Para, literalmente, emularlo Y mirad, gente, ¿vale? Este es el equipo que me he preparado Voy con Chao Man, ¿vale? Este sin el Dokkan Awakened y sin el Eza pierde un 20% de la vida Y luego tenemos aquí al otro Chao Man, ¿vale? Que, eh... Sacrifica un 10% Había pensado en Full Power Freezer, ¿vale? Como lo tiene el man Pero Full Power Freezer solo y únicamente pierde un 5% de la vida, ¿vale? Entonces, eh... Como para que el Gohan se transforme Necesitamos ni más ni menos que un 58% de la vida Pues... Pues vamos a ver qué pasa, ¿vale? Eh... Si sale a la primera gente Yo no sé qué puedo hacer, la verdad Eh... Si sale a la primera Si sale Simplemente si sale, gente Me tira un par de multis a los banners que hay A los camas Me tira un par de multis, ¿vale? Eh... Esto es una completa locura De verdad lo digo En plan, me parece una... Una sobrada Que no tiene ningún tipo de sentido Vamos a pillar por aquí los ítems El ítem de Bulma siempre se me olvida Eh... No lleva peliculilla Pero creo que podríamos poner esta peliculilla, ¿no? Ataque y defensa más 10% para los aliados del linaje de Goku ¿Vale? Yo la voy a utilizar Yo qué sé, ¿no? Por utilizarla ¿Vale? Eh... Por utilizar esa... Esa movida Eh... Golden Freezer No sé si debería de pillar uno de amigo ¿O qué? Pero bueno, es imposible que me salga uno de amigo La verdad, ya estoy pidiendo demasiado A ver qué pasa, ¿vale, gente? A ver qué pasa De verdad Eh... Vale Esto ya es... Yo diría que imposible, ¿no? Es que necesitamos que los dos Chao Man salgan de primera ¿Vale? Eh... Entonces Voy a... Vamos a ver Claro Y necesitamos tirar superataque con Chao Man Ok Entonces Uf Esto va a estar muy difícil Por eso lleva al full power Freezer Porque creo que los dos comparten el over in a Flash, ¿no? Si no me equivoco O sea, es una... Buf Eh... Locurón Locurón O sea, el nivel de suerte que tiene que tener Para que pase esto No tiene sentido Bajo mi punto de vista, ¿no? Tienen que salir A ver, es que es este que tiene de links Es que a lo mejor sí que hay que poner Nada Coraja Telequinesia No tiene... No tiene nada No tiene ningún link que pueda realmente linkear, ¿no? ¿Vale? Me acaba de aparecer aquí unos Rainbow, gente Suerte intentándolo Doscientas veces A ver No podemos utilizarlo tantas veces No nos podemos transformar Así que ni perdemos O sea El nivel de Trice Que habrá hecho este man El nivel de Trice Que habrá hecho este man No tiene ni siquiera sentido En plan, de verdad Esto es una auténtica locura Eh... Es un locurón De verdad Por eso digo Y por eso Quiero hacer este videíto Para que Como son solo seis intentos diarios Para que más peñas se anime A intentar hacer esto ¿Vale, gente? Porque es que de verdad Hacer esto es pasarse el Dokkan ¿Vale? Hacer esto, gente Es poderle tirar a un banner De Elder Kais Y que nadie te diga nada Eh... Nada Imposible Es que esto es imposible, tío Yo creo que es imposible Que esto salga, tío Es completamente imposible Yo os prometo Que lo voy a seguir probando Y demás Este vídeo Pues insisto Lo he visto esto Y he dicho No puede ser Estoy celoso, ¿no? Voy a ponerlo por aquí mejor ¿Vale? Porque así Eh... Vais a poder ver Mi teléfono también ¿Vale? Y además le podré dar play A esto, ¿no? Efectivamente Así será más fácil Y así No tenéis la pantalla Literalmente viendo nada ¿No? Pero es que es una locura ¿Vale? Es una locura A ver qué pasa por aquí, chavales Es... Es un locurón esto Es un locurón Esto probablemente en el Cell Max sería Es que en el Cell Max no tiene sentido Porque en el Cell Max no puedes utilizar ítems Nada Otra vez que no se puede Es que tiene que salir Gente, para que os hagáis una idea ¿Vale? Aquí obviamente tiene el perfecto, ¿no? Todos los links activados Con el Android 16 de support Bla, 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 bla Pero es que tienen que salir Los dos Chao Man de primeras Si no salen los dos Chao Man de primeras Es un completo rip En plan de ¿Veis la rotación aquí? ¿Vale? Le ha salido El Full Power Freezer Que era la otra rotación Full Power Freezer Chao Man Y el Golden Freezer ¿Vale? Y luego esta rotación Le ha salido Es que literalmente Perfecta Yo creo que de los seis intentos que tengo No, es imposible Que haga algo La verdad Yo creo que es Prácticamente imposible Que pueda llegar a A hacer algo Pero Los dos Chao Man juntos Gente, yo con esto Ya me doy un canto en los dientes Ahora Tirar superataque con ellos Vale, vale, vale ¿Y cómo tiró superataque con ellos? Este cambiaba A STR Es que esto para mí Es lo que es imposible ¿No? Voy a tirarlo con este man Y es que encima La movida Es que tengo que tirar superataque Con este man Pero luego, gente Tiene que tirar adicional superataque Si no No ocurre Si no No hay chance Es una completa locura esto ¡No! Confiamos en el adicional superataque A ver qué pasa Me lo he hecho Rainbow El SSR Solamente para poderlo probar Aquí, gente Es que mirad la vida que pierde Y este sí que tira Vale Vale Ok Bueno Hemos tenido un intento ahí que Hemos tenido esperanza Hemos tenido esperanza La última El último try Porque obviamente esto en las sin ítems No es posible ¿Vale? No es posible Bueno, esto ya lo perdemos A ver El man no utiliza peliculilla Esto sería simplemente para un extra Nada Imposible, gente Imposible Imposible Yo os prometo, chavales De que esto Lo vamos a probar cada día Mira, voy a cambiar estas dos Y luego cambio todas Pum Casi funciona, eh Qué movida, tío Es que cómo es capaz De literalmente Matar A todo En plan Es que es una barbaridad Es una barbaridad Y es que Full Power Freezer No funciona con Es que claro Veinte millones de daño Veinte millones de daño Y este man está haciendo Doscientos y pico, man Locurón, man Locurón Pero bueno Con esto lo dejamos, gente Disfruten Disfruten de Disfruten Sin más Ciento cincuenta y nueve millones Con el adicional superataque No tiene ni siquiera sentido Espero y deseos, chavales Que os haya molado el videito De verdad, por favor Probad esto Probad esto Por favor Nos vemos En la siguiente, gente Chao, chao Bye